No quiero comer de otro lado, yo quiero comer comida mexicana. Tengo tu taco. ¿Dónde? En el taco chido. Vamos. ¿Estás segura que son los tacos mexicanos? No, no, no. Una cosa sí te digo, eh. Si no son tacos mexicanos, olvídate de mí. ¡Te la robé! ¡Juanito! ¿Cómo estás, chaparro? ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo acá, chaparro? No, me ando buscando comida mexicana, unos taquitos. Aquí venden los mejores tacos, chaparro. ¿De veras? Un lugar de tacos, eh. ¿Mi delito, vos tienes que ver a chaparro? No, 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 amigo. Él ya me ha bajado varias veces, por favor, tranquila. Ok, amor, ponte a comer. No, no es mi tipo. No, hombre, no pasa nada, compadre, chaparro. Pásale. Aquí me trajo mi esposa. ¿Tu gusto si está? Bueno, no es mi esposa, pero quiere ser mi esposa. Aquí te refiero a los mejores tacos de Miami, compadre. Eh, pues vamos. Pásale. Hey, tranquila. No, no estoy volviendo a ver tanto, por favor, eh. No, padre. Ya me ha bajado varias veces, chaparro, eh. Es muy mayoso ese chaparro, eh. Por algo le dicen el sancho de té. Por algo le dicen el sancho de té. No, es mi tipo. No, es mi tipo. ¿No es tu tipo? Parte vale, eh. No, hombre, amor, te lo hiciste, está bien rico. Me lo hice. La verdad. Pero, ¿dónde está el baño? Ya me he estado dando ganas de ir al baño. ¿Dónde está el baño? No, de otra vez. ¿No't en el baño? ¿Alguien mucho es? Sí. No. No. No, no, no. No, no, no. ¡Es que nos amamos. ¡Nos amados! Un salón. ¿Non? Mi mujer no ha llegado del baño Oye ¿Y el chaparro? También del baño ¿Tu mujer? ¿No está? De seguro Me la va a tumbar la morra Le quiero a ver Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo ¿Qué está haciendo? ¡Chaparro! ¡Hey, chaparro! ¿Pero por qué estás haciendo eso? No, ché Ella fue lo que me dijo No, chaparro, ya no puedo más Siempre me estás tomando un morro La neta, ya no sé qué hacer No, chaparro, la verdad Yo ya no puedo más A ti ya no te quiero Quédate con el chaparro Vas a ver No importa, mi tira Yo te mantengo Ya no puedo más con el chaparro Ya no puedo más, chaparro Yo ya no quiero ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Y yo qué? Tú no digas más lealmente conmigo Si no también te voy a dejar ¿Eh? Vamos Perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen ¿Ets? Falas en maz буде